¡Vamos a comer! Cómo le batallaba a mi papá Pa' poder darnos de comer Y la secundaria terminé Y pa'l otro lado me jalé Mucho le busqué Y allá por Stockton, California Taloleándole pa' conseguir verde Nunca le aflojaba Regrese pa'l rancho A los pocos días me jalé a la finiquera Bien firme pa' trabajar Todo acomodado, bien planeado Pa' verde esa remanga Pero me topé Con muchas envidias Alguien me apuntó Yo lo suponía Cuatro años estuve tras las rejas Con la frente en alto les pagué Aprendí que la envidias cabrona Y de nuevo comerse Le queremos mandar saludos por ahí Por el Compa Lupillo Que ya pronto va a salir el viejo Ya va a andar para acá Pantó a la plebada por ahí De Helsington, Virginia Que están allá en la prisión Todos los plecas están en la escuelita Que están allá con el hino Te mandamos a la duda Te digo Todo iba muy bien Pero ella y Luciana Se complicaron las cosas Y a la sombra regresé Intenté fugarme Cumplo mi condena Van dieciséis años Y a su nudo en la garganta Se me hace al platicar Ha sido difícil Pero tengo un apellido Que me vuelve a motivar Conocí al bárbaro Muy fina persona Como me habían platicado Sin duda es un señorón Como a mis hermanos A quienes extraño Mi padre y el recuerdo De aquella viejecita Que se encuentra allá con Dios Siempre positivo Y para adelante No me aguito Así soy yo Ya voy a salir Y le falta poquito Y voy con Iapa Voy a mi ranchito A recuperar tiempo perdido Mucho gusto Yo soy el compa Lupillo Soy guerrero Y qué buen apellido Me heredo el compa Ramón El compa Lupillo